Oración para el trabajo, para mejorar o conseguir un trabajo bien remunerado. Por favor, tómate tu tiempo y relájate, al menos mientras dure esta oración. Es necesario que estés tranquilo, que estés tranquila, sin preocupaciones. Entonces, conéctate con Dios y realízale la petición que tanto deseas, que Él te escuchará. Así que, cierra los ojos, respira profundamente y escucha con mucha atención. Hoy acudo a ti, Señor bondadoso y amoroso, extendiendo mi corazón con humildad y gratitud. Para pedirte que pongas en mi camino el trabajo correcto. Abro mi corazón a tu santa bendición, para que recaiga sobre mí el trabajo digno, estable y bien remunerado. Guía mis pasos para alcanzar el mejor trabajo, mi Dios todopoderoso. Tú, que todo lo puedes en tu reino eterno, escucha hoy mi plegaria y no permitas que caiga en mí la falta de trabajo. Bendice mi cuerpo, mente y pensamiento, para estar alerta y recibir el trabajo que merezco. Señor, te pido que me concedas sabiduría para poder hacer bien mis labores, valor para no desesperar en medio de las adversidades, honradez para ser transparente y no caer en tentación, e integridad para dar siempre lo mejor de mí. Oro para que llegue el día en que pueda reunir a mi familia y regocijarnos por los logros de mi trabajo, porque tú, Señor Dios, nos habrás bendecido. Sé que si tú bendices mi trabajo, no hay nada ni nadie que evitará que yo progrese. Por favor, Señor, libérame y libera a todos del abuso, de las envidias o de los malos tratos. Haz que en mi trabajo impere la comprensión, el respeto, el compañerismo y la unión, y te pido que todo aquel que trabaje con desaliento se reanime y permanezca en tu cuidado y protección. Por favor, evita toda tragedia o calamidad y permite que al terminar la jornada, todos puedan volver a sus casas, felices al reencuentro con sus familias. Te pido también que tu hermosa luz ilumine las ciudades, las fábricas y talleres, el campo y a todas las personas que en él trabajan, las escuelas, las minas, las oficinas, el mar y también el hogar de cada trabajador. Dios mío, deseo con todo el corazón que tú me bendigas, porque en tu bendición hay auténtica prosperidad para mi trabajo, mi familia, mis posesiones y mi futuro. Abre los cielos tu generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo tu lluvia de bendición. Luego, yo prestaré a muchos y ya no tomaré prestado a nadie. Tú amas a tus hijos y nunca los desamparas. Confiado en tu palabra y en tu amor, sé que me ayudarás a poder tener el empleo que necesito. Hoy clamo que me tiendas la mano para que yo pueda tener éxito en cada proyecto laboral que emprenda. Para que la luz siempre me ilumine en los días de trabajo, para que la prosperidad sea el timón en los negocios, para que la abundancia siempre se haga presente, para que la estabilidad sea la balanza que se inclina a mi favor, para que la cordialidad sea la carta de presentación entre quienes trabajamos. Infunde luz en mi espíritu para que una vez alcanzado este éxito en mi vida, obtenga yo paz en mi alma, que me llevará un poco más cerca a la tan ansiada conexión contigo. Eres pan, eres vida, eres amor y consuelo. En las penumbras tu luz me guía. Vengo a ti arrodillado, mi Padre amado, vengo otra vez a rogar por tu eterna bondad, por tu amparo, porque sé que de tu mano nada temeré y nada me faltará, porque tú, mi Señor de bondad, ayudas a los agobiados. Te ruego para aliviar mis preocupaciones. Te lo suplico, Señor. Padre bendito y celestial, sé que tú me abrirás puertas y ventanas de esperanza. Sé que en tu inmensa misericordia encontrarás un trabajo digno para mí. Ayúdame, mi Señor, a ser paciente y a ser recompensado. Haz que tenga un trabajo digno, próspero y estable. Intercede en mi petición para establecerme económicamente. Hazme un ser proveedor y bendice mi comida. Tú, Padre, llenas de tranquilidad el corazón de tus hijos. Alivia el corazón de este siervo tuyo que te necesita más que nunca. No me abandones en este momento de desesperanza. Toma mi mano y muéstrame el camino que debo recorrer. Sosténme en este momento de desesperación que solo tú sabes aliviar. Sé que nunca dejas solos a tus hijos porque tú eres un Padre lleno de misericordia. En esta hora de desesperanza y carencias tomo tu mano. Sintiendo alivio y esperanza, tú que conoces los deseos de mi corazón, sabes que necesito ese empleo. Que sea un trabajo que me agrade y me llene como persona. Mi Dios, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por amarme y perdonar todos mis pecados. Todo lo creo en ti. Bendito seas por siempre, Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos por el buen camino para no decaer en conflictos con adversarios u obstáculos que impidan la obtención del empleo pleno. Llena mi alma de tu divina voluntad, motiva mis esperanzas y blinda mi cuerpo, mis manos trabajadoras y mi rostro cansado para que nunca falte en mi vida un digno labor. Santo Espíritu, tú que eres la semilla de Cristo en la cruz, que fuiste esparcido por toda la humanidad para salvarnos de nuestros pecados, espárcete en mi vida ahora para que en ella fluya el trabajo que necesito. Espíritu de amor, alerta única de nuestro Señor Todopoderoso, Dios y su Hijo, salvador de cada uno de los seres que habitamos la tierra, que el día de hoy sea tu voluntad la que triunfe por los siglos de los siglos. Amén. Nos mantendremos unos segundos contemplando la presencia de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Aprovecha esta oportunidad para reforzar aún más tu petición. Libera todas tus preocupaciones y tan solo concéntrate en ese trabajo que tanto anhelas, que tanto quieres, ese trabajo perfecto para ti, donde puedas aplicar todos tus conocimientos y habilidades. Tan solo, pídelo con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para dejarlo asentado en palabras. Si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.